Bueno, voy a hacer el intento de interpretar uno de los Corona Hits que me mandaron los amigos de un metro adelantado. Vamos a ver qué son. Quédate en tu casa y lávate las manos. A los viejos y a los chicos los cuidamos. No queremos que se nos muera más gente. Por eso el fútbol es que no vuelve. Manquemos todos. No es para siempre. Gracias. Escucho el oh, oh, viste que canta la gente y eso te emociona, por lo menos a mí.